El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República, un cargo que ocupó únicamente por 15 meses. Y es que para ese año Madero ya era considerado una de las principales figuras de la política nacional. Participó en la firma de los tratados de Ciudad Juárez en el mes de mayo, con lo que se estableció el fin del gobierno de Porfirio Díaz, y al mes siguiente arrancó su campaña por la presidencia en compañía de José María Pino Suárez, quien aspiraba a la vicepresidencia. Las elecciones del 15 de octubre les darían la victoria y el ejercicio del cargo por poco más de un año.